Saludos madridistas, jornada número 7 de esta división de honor en su grupo quinto que va a enfrentar al Real Madrid, al juvenil, afrenta al Flecha Negra, el Real Madrid que está invicto que ha ganado todos los pasos. El Flecha Negra que va a salir el Real Madrid con Dani en portería, línea de 4 en defensa para Ferran, Asencio Calleja y de la Víbora, por delante Manuel Ángel y Néstor, la derecha será para Víctor, la izquierda para Gonzalo, enganchando Bruno Iglesias el salmantino, en punta para el gol Julen John. Luego hablamos de Julen John porque vaya parón de selecciones, ha tenido Julen por parte del Flecha Negra, Daniel Ortiz en portería, línea de 4 para Carlos Gil, Mario García, Ladera y Vivas, por delante para Gmedio Centros, para Barrena y Aarón, la derecha será para Caballero, la izquierda para Martín, en punta para el gol Arroyo y González, todo listo, todo preparado. Partido, buscará ganar el partido del Real Madrid, buscará ganar el Juvenila, también ha dado lo mismo el Flecha Negra que todavía no conoce la victoria, que ha sacado un empate precisamente en la última jornada frente a las Rozas y que quiere mantener pues esa dinámica de puntuar. Bueno, evidentemente eso es, vamos a ver. Lo va a intentar por la derecha, parece como una bala Ferran, Ferran la pone, balo para Bruno, que control de Bruno, la pone atrás, tapona la defensa, saque de esquina, las manos a la cabeza de Bruno. Se le manda ahora mismo el timón, eh, mira, la velocidad, velocidad, intensidad, verticalidad, cuando, no sé, es muy paraplicado para... Es imparable, sí, sí, es imparable. Vamos a ver Bruno, que la vuelva a colocar buen centro, primer paro, el gol, Julen John Guerrero, gol para el Real Madrid, a balón parado, tenía que ser, yo creo que Julen prácticamente... Ni se la esperaba, pero lo habíamos comentado durante el partido, el idilio que tiene este chico con el gol, tiene un imán, ahora mismo todo lo que mete, todo lo que toca va para adentro, marca el Real Madrid, se adelanta el equipo de... El estado en el que está Julen, que, bueno, pues está teniendo también esa fortuna de cara al gol. Balón para el Flecha Negra, jugando por la diagonal, entregando al círculo central, apertura, manda izquierda para Vivas, Vivas que va a encarar, Vivas que mete el centro, es un golpeo... Ay, 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 qué parada, monumental la parada de Dani para evitar el empate, se fue en... Y fíjate la mano, porque va para adentro... No, y va para adentro, quien la ha ejecutado, fíjate, ha sido tan rápido todo, que ha sido un golpeo fortísimo además, de larga distancia y va para adentro. Ojo, el centro, ese balón que queda suelto, empata el partido, el Flecha Negra, balón parado, Álvaro González, cazó ese balón en el área pequeña, la mató para adentro, a balón parado, marcó el Real Madrid, a balón parado, ha llegado el empate del Flecha Negra, 1-1. Bueno, pues esto es lo que tiene el fútbol, empezó la segunda parte mucho mejor el Real Madrid que la primera, sin lugar a dudas. Así que, bueno, pues quedan alrededor de 35 minutos, algo más, pero está pasando rápido porque al final no están ocurriendo cosas, y lo que está ocurriendo es, bueno, pues que... ¡Ojo, que se anima con el disparo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué obra de arte el gol! ¡Qué barbaridad! Con el golpeo, todos los compañeros, se echan las manos a la cabeza prácticamente desde el medio del campo, se animó con el golpeo, la metió en la mismísima escuadra, golazo del Flecha Negra, golazo de ladera. Algo contundente, un gol, en este caso dos goles, evidentemente tiene mérito el Flecha Negra de aguantar el... Lateral, salga de banda para el Real Madrid, ahí está de la víbora, de la víbora de nuevo, la víbora la pide Diego, pide que arriba ese balón lo más lejos posible, ahí está de la víbora, de la víbora en largo, buena potencia, mete la pierna al... ¡Vamos! ¡Gol! ¡Néstor, ha sido Néstor! ¡Néstor para poner el empate, minuto 87! ¡Hasta el final! Miguel Palencia la puso David a la víbora, la peinó Loren, llegó Néstor desde atrás para embaucarla, para meterla adentro, para marcar... Tío, qué últimos minutos... Bueno, es lo que estábamos diciendo, a ver si David optaba por sacar la larga, prolongación y que le metiese el balón a largo. Lo ha hecho el aficionado tirando el balón a la grada. Pues hasta aquí, final del partido, Miguel Palencia empate en el campo federativo, Eusebio Bejarano. Muchas gracias, placer, y a todos vosotros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Seguimos, en este hoy jugamos Real Madrid Castilla-Barcelona. Hasta la próxima.